Bienvenidos comunidad de Afitense a este nuevo semestre. 20-23-2, un escenario y un espacio para seguir haciendo lo que nos gusta hacer, que es aprender juntos. Somos una comunidad de saberes aplicados, nos gusta resolver problemas, nos gusta responder a los desafíos del futuro. Todo eso lo hacemos siendo, digamos, consistentes con este propósito superior que sea AFIP, el de inspirar vidas, y es que cada uno de los espacios de esta universidad permitan el aprendizaje conjunto. Por ejemplo, acá estoy parada en este corredor que históricamente los afitenses hemos llamado y conocido como Junín, pero que ahora va a tener una historia y una novedad completamente distinta, y es que este corredor nos va a permitir conectarnos con el gran ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la universidad. Con la llegada del nuevo bloque, el bloque 20, que alojará gran parte de nuestros laboratorios, nuestros profesores e investigadores en las áreas de ciencias aplicadas e ingeniería, y que conectará con el bloque 19, que es nuestro bloque, conocido siempre como el bloque de ingeniería, nos va a permitir crear un diálogo y una conversación más estrecha. Humanismo, ciencia, gestión, todo lo que hacemos en esta universidad, y de lo cual nos sentimos todos los días orgullosos. Hace poco recibíamos una gran noticia como universidad, y es saber cómo venimos mejorando en los rankings internacionales. Cómo nos posicionamos hoy como la universidad privada más importante de la región, la sexta en el país, primera de todas las regiones fuera de Bogotá, que se ve materializada como una universidad con una gran reputación académica, pero también con una reputación en las organizaciones que valoran en nuestros graduados y graduadas, gente con potencial transformador, y sobre todo con una gran capacidad de liderar transformaciones, cambios, y llegar también a eso que todos necesitamos, y es poder responder a los grandes desafíos. Claramente, este semestre, como siempre tenemos, tendremos nuevos retos, estamos en unos momentos de conjuntura que son retadores en frente a la transformación de la educación superior en el país, ha sido un año de grandes coyunturas económicas, sociales, organizativas, pero lo más importante es que siempre somos fieles a una mirada de futuro, una mirada también de creación de conocimiento y de creación de posibilidades, y sobre todo, el mayor de todos y cada uno de los compromisos que como eafitenses debemos siempre honrar, y es el de la fuerza del aprendizaje al servicio de la sociedad. Eafitenses, que este sea el periodo para disfrutar, para aprender juntos, y también para seguirnos haciendo preguntas de fondo sobre lo que el futuro le trae a nuestro territorio y al mundo entero. Un abrazo para todos, buen disfrute, y sobre todo, de nuevo, buen aprendizaje en este camino de este periodo nuevo que es el 2023 bus.